Vamos a ver qué anda, vamos a ver qué anda Le ayúdenme, no lo puedes solo, no hombre, este es poderoso No, no, me dejes estar de chistos Ey, y este Lucky, wey, Lucky Qué onda? Elito, espéleme Ey, ojalá que, 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 este es este, wey, un poquito No, ojalá Aunque, aunque la paca ya no ha estado Ay, no Ayer con Raúl creo que me acabó ¿Qué está en este? Eño Eño No, pero están desventados El lado, el cabo Pucha, cae, que ¿Cómo quieres que meña la dejó con la? Para que nada, cae A ver No, vamos, a ver Pucha, ahí, no están ni meño y... ahora este kilómetro. ¿Y cómo hacemos entonces? Oye. Oye. Espérame. Se me da la vuelta. El GPS. ¿Para qué lado? A lo mejor que en esta situación que me cargue, voy a buscarlo. Acá es el cual está más bonito. Nos vamos, chido. Ya tengo que ir a la casa. Voy a tener leche. Para comer. Así. Ey, miradlo. Ya sé que podemos hacer. Vamos donde el celeste. Como allí llega Meño a trabajar, él me había olvidado. Tal vez él sabe dónde. Ajá. Lo mejor va a ser va a ser el averiguar porque este... O una de dos. Está con Meño allá, a ver por qué. o anda en cuneta. Bien, bro. Sí. Para mí es lo más seguro porque a este... A ver si le gusta andar. Pero vamos a ver. Entra más rápido mejor. Así voy a comer. Ay. Ay. Sí, está bien temprano, la verdad. Bueno, que no se salgo. Tardecito. Sí, mire, Begrán. Solo se está pegando allá en la cancha. Ay, no. Y nunca viene la celeste, usted. Bueno, ¿y usted? ¿Tiene que ir a trabajar hoy? ¿Porque si no? No. 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 Por eso estoy aquí bien tranquila, relajada, aprovechando de que no tengo clase. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo. ¿Usted qué dijo? No, hombre, no. Porque no estuviera aquí bien sin sur. ¿Nos vamos a echar otra trilogía de las películas aquellas? Sí. Trilogía. Va, entonces sí. ¿Y es que vamos a comprar? Y aquel día, no hombre, si yo ni dormir podía ser tan llena que me sentía. Ay, no, usted si es que a nante va. Mire, ahora, no se acuerda, creo que ayer pasó el señor de la perdura. Pero vamos a hacer algo así, pero en la noche. Ajá. Y mire, hablando de eso. Bueno, que me estoy acordando de que con mi niño ayer sí me porté bien feo. ¿Y qué le hice? Y no, lo... Ah, si ahí llegó donde es mí, me dijo que esté bien grosera. Ay, no, si le quisiera pedir una disculpa. Pobrecito. Cuando lo vea, pues sí. Mire, cuénteme, ¿cómo se mueve usted? ¿A dónde? Ah, en la escuela. Si es que yo casi ni lo veo. Solo cuando salimos a comer o a receso. De lo contrario, le está en su aula, yo en la mía. Cuénteme, ¿pero es amable? Sí. Bien tranquilo es. Platicamos de cualquier cosa, de cómo le fue en la clase, de cómo me fue a mí y así. Ay, creo yo que tal vez puedo cambiar. Sí, ya va. Mire, bien bonito que todas las vecinitas nos estamos sumando para hacer ejercicio, mire. Sí, bien bonito. Primero solo fue excelente, después usted. Después usted me arrastró a mí. Sí, mire, bien bonito. Después nosotros a las chelitas. Después ahí el gran puño de vecinitas ahí, mire. Se molina el montón allá. Vaya. Vaya, ve. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bella y trajo compañía. Siéntese niña. Pues sí. Miren, ya estamos listas para hacer ejercicio, mire. Ahora me traje a las... Bien bonito. Eso le estaba diciendo a ella que vecinitas ahí queriendo hacer ejercicio, mire. Bien bonito. Dentro de poquito vamos a andar todas. Ay, me la voy a convencer. ¿Y qué tal? ¿Cómo amanecieron? Pues, ay, bien. Sí, mire. Cuando yo me levanté, ella ya estaba afuera calentando, lista para venir a hacer ejercicio. Por aquí, pues, con energía y algo. Vamos a experimentar a ver cómo nos va. A ver cómo nos va. A ver cómo nos va. ¿Y qué tal usted? ¿Su abuelita cómo sigue? Bien. Fíjese, gracias a Dios. Ya anda siendo comprado sola, mire. Qué bueno. Gracias a Dios. Ahí vi a la niña Estebana que entró por ahí. ¿De la iglesia, verdad? Sí, de la iglesia. Sí, de la iglesia. Y no me vinieron a hablar, no me dijeron nada que iban a ir. Y bien tarde no me han dicho que iban a ir yo o qué. No me quisieron decir. No. Quizás algo quisieron decir. No sé. Bueno, espéren. Yo voy a ir a ver por si están o no están. Porque, bueno, si están me voy con ellas. No me quitan las ganas que yo vaya a hacer ejercicio. Me pongan un buenito. Y si no están, pues, yo solo me voy a hacer ejercicio. Bueno. Yo voy a ir a ver qué tal está bien. Y a propósito, solo no estar, vamos a ir a hacer ejercicio, ¿verdad? Mire. Sí. Pero como que aquí me falta algo. Medio. No. O quizás él nos va a conocer. Pero nos hace falta alguien. ¿Quién? ¡La chelita! ¡La chelita! ¡Ay, no! ¡Qué pena! ¡Ay, no! ¡Pobrecita! Imagínense, y nos íbamos y venía y no nos hallaba aquí. Buenos días, qué bonito. ¿Y por dónde vino usted que no la vi? Por la calle. ¿Volando porque? Disculpenos. Mire, yo he andado con esas niñas que ya nos íbamos a hacer ejercicio. Imagínense, hasta ellas están aquí y se olvidaron de mí. ¡Ay, no! Es que como usted estaba viendo, no lo hubiéramos mandado. Ni un mensaje. No. No se nos ha olvidado. Fíjese. ¿Ahorita? Yo siento que se olvidaron de mí. Y por eso fue que me vine y dije, no importa que no venga mi animal, yo me voy a hacer ejercicio. No, sí, a buscarla. Vaya, lo bueno que tiene iniciativa, va. Sí. Pero a buscarla íbamos. Pero no me ayudaron de mí. Ay, ya, tranquila, ya. No, sí, a buscarte íbamos. Ya, nos vamos a ir a hacer ejercicio, ya. Va, empezamos ya. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Vámonos. 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 Vámonos, muchacha. Ey. ¿Cómo le iba a decir a la patroncita? Y ¿cómo? Pues no le puedo decir. Yo creo que este... Ya ni quiero decir, licenciado, mejor solo... Señor Kilómetro. A lo mejor, ey. Sí. Y se ha amanecido encunetado en algún lado. Gracias. ¿Qué sabero? Con solo si no lo voy a ver la gente de aquí porque no, porque van a estar diciendo que era un kilómetro aquí, que era un kilómetro allá, que no sé qué, que era un bechano ¡Ey! ¿Tienes escuchado? ¡Ajá! 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 El don Fulgencio para informarle, pues! ¿Fulgencio qué? ¡Ey, maestro! Entiéndate que usted... ¿Está enfocando? ¡Ajá! ¿Está ativado? ¡Ey! 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 ¡Ah! ¿Usted es al que le digo, va? ¡Simón, Simón! ¡Ajá! Veníamos por algo delicado, ma... ¡Ajá! Sí, es algo... un tema un poco delicado... Bueno... No obstante, y usted ya sabe, ya se va a dar una idea de qué es lo que le quiero decir... Sí, ya me imagino... ¿Qué cree que es? Se quedó así el dinero... ¡Ah! Sí, también es un tema delicado... Jeje... ¿Verdad? Sí... ¿De qué da gente? Ajá... ¿No vieron los boxers que estaban tenidos afuera, va? No, ya está ahí a la puerta llegando... Ah... Es que no había lejido... Sí... Sí... ¡Ey! No hombre... Quería preguntarle si... Sí... ¿Esto le quería preguntar? No, no... Los ha dejado atendidos desde hace un montón... No llegó a dormir anoche... No llegó... No llegó... Sí... ¿Y qué crees? ¡Ey miren! Mi alma anda martirizada porque... Imagínense que está inculetado... Esto es lo que le decía yo a Simón... Ajá... Ya estábamos diciendo porque... Imagínense ahí... ¡Esto es lo que hacemos! O sea... Yo mire yo... La cadena y el reloj andan y se lo timan como dicen... Es que ese tipo... Más o menos puede dejar esas babosadas ahí... Es más que ahí en Zombo el compró ese verbo babosado ahí... No... A mí no me dijo ahí... ¿A dónde? En Zombo... Zombo... Ajá... Sí, Zombo... 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 Por la Cora... Ajá... ¿Qué tal? Yo digo que lo vayamos a buscar... Y aquí... ¿Dónde lo vamos allá? Bueno... Organicémonos... Sí... Vamos a ver... La cuesta es moverse... Vamos a ver qué anda... Vamos a ver... Le ayúdenme... No puede solo... No hombre... Vamos a ver... No... 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 Gracias por ver el video.